Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Antes que nada, os invoco, os invoco no, que parece esto fuera el League of Legends Os cito chicos, esta noche a las 21.30, 9.39 y media de la noche, hora peninsular española A que veáis el último vídeo del canal tal cual lo conocéis Espero que hayáis disfrutado estos 10 últimos años con nosotros Y bueno, os invoco, vamos a ver que va a pasar Os invoco a las 21.30, a todos y a todas para verlo Así que muchas gracias de corazón Atentos porque una oferta de empleo de Sony define a Playstation 5 como la consola más rápida del mundo Atentos porque es lo que se extrae de esta oferta de trabajo de Sony Para ser manager senior de funcionamiento en la nube ¿Y de qué trata esto, Prieto? Pues de cara a trabajar en el servicio de este tipo de almacenamiento Lógicamente en Playstation 5 como uno de los principales jefes del proyecto Para trabajar en Playstation 5 Pero también en las últimas Playstation 4 que se están desarrollando actualmente Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta es una oferta de empleo De la propia Sony, ¿no? Así que es lógico que vendan Playstation 5 como si fuera la hostia Frente a sus competidoras Pero lo más importante de todo esto es que poco a poco se va conociendo más información de Playstation 5 Y aunque ya se han visto datos sobre su capacidad con la potencia de su CPU y todo esto que os he ido contando Pues parece ser que Sony la define como la consola más rápida jamás vista Y así lo comunican Muchas gracias de corazón por estar todos estos años apoyando Cuando Youtube ha ido muy bien, cuando Youtube ha ido muy mal Y sobre todo, pues que sepáis que os quiero un montón Que yo no hubiera llegado donde he llegado sin vosotros Y que por eso os necesito esta noche a las 9 y media de la noche de una película española Para apoyar a tope Así que muchas gracias y nos vemos ¡Chao!